Escúchame mami linda Es el tiempo que se ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosas feas Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Hey mami, de reggae Dime, ese chico va a girarme Me dio, ok Quiero rayos de sur Tomados en la arena Y ver como se pongo Tu piel dorada y morena Ahora sí Quiero rayos de sur Tomados en la arena Y ver como se pongo Tu piel dorada y morena Quiero rayos de sur Tomados en la arena Y ver como se pongo Tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo Es que tú te ves muy linda Cuando te miras Tú me vuelves loco Quiero comerte muy Poquito a poco Se te van a atraer Con esa boquita Lo que a comer carmín Siglosamente yo ni más Se acaba Tu aroma y tu sentir Viendo en nombre Me dijiste bella Esa es la realidad Mis ojos reflejos Más rebelias Difícil de olvidar Escúchame mami linda Dale Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que la música en ti No tiene sentido Por eso define que recuerdas Simplemente Quiero decirte que Ae ae Quiero rayos de sur Tombados en la arena Y ver como se juntan Me adorará y morena Quiero rayos de sur Tombados en la arena Y ver como se juntan Me adorará y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo Es que tú te ves muy linda Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero ponerte muy poquito a poco Música Música Evita Escúchame mami linda Es el tiempo que estuve buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Es que tú te ves muy linda Tú sabes que me voy a sura Lo que yo siento por ti, quiero rayos de su Mami tan loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves muy linda Cuando te miras tú, me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco Oh, 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 oh ¡Ja ja! Oye sí, de nuevo aquí Rodríguez pa ti ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata Te gusta el tacata A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata ¡Tacata club! Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empieces la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Romano esa pieza, tacata Oye Pa la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el tacata Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cosita desesperado Inventa una cosa nueva, la jao Tacata bro Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, 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 tacata Mira como dice mi tacata Que empieces la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empieces la fiesta, tacata Te estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho Tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es loca Antes de la Havana Tác-ta, tacata Dale mamacita, 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 tacata Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiece la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Tacata, tacata, tacata Tacata, tacata, tacata